Tú dices que soy imposible de descifrar Callada, reservada y temperamental De tanta que atiende a expresar un poco más Y hablar de sentimientos a mí no se me da Pero no voy a intentar Te amo tanto, tanto que me siento tonta Tonta que me duele tanto cuando tú no estás Te amo tanto y para que imagines cuando Cuento todas las estrellas, suelo nomás Soy reservada, no, no, no me espero sonar Tanta cursivería me suele incomodar Si me quedo sin palabras, no es intencionar ¿Cómo expresar algo que yo no sé explicar? Pero no voy a intentar Te amo tanto, tanto que me siento tonta Tonta que me duele tanto cuando tú no estás Te amo tanto y para que imagines mal Cuento todas las estrellas, sube en una mar Sube en una mar Te amo tanto, tanto que no sé explicar Tanto que hasta yo me espanto solo de pensar Que te amo tanto, tanto que me siento tonta Tonta que me duele tanto cuando tú no estás Tanto, y para que imagines cuando Cuento todas las estrellas, sube en todas las estrellas Y cuando casi ya se cerca, sube en una mar Y sube en una mar ¡Suscríbete al canal!